Hola a todos les habla su ídol favorita Hideri-chan y hoy vamos a jugar la mega ucha pero para eso tenemos que unirnos a un club así que bueno vamos a probar con este club espera que lo no olvídalo vamos a buscar otro club mejor bueno supongo que será este y ahora sí vamos a jugar la mega ucha hay que jugar 15 tickets vamos a probar la pena a ver que tal sale si es que nadie la coge tenemos a la penny un denamaica fuerza 3 y un bruca fuerza 4 está bien un colt o fuerza 7 eso es mejor supongo miren esa colt se cree muy linda con su vestido de serviente me queda mejor el mío muy bien aquí vamos está nevando me viene un franca este y casi me mata le doy me doy me doy menos tranquilos la partida no hecha más que comenzar se puede remontar tengo que ir a por ese cañón me van a destruir el cañón mi cañón no duró nada me van a destruir el cañón me van a destruir el cañón mi cañón no duró nada un jugador de fornite se puede remontar me salvo ahí no creo que se pueda pero voy a intentarlo a ver qué pasa no están muy lejos me cargo a uno no casi pero no se pudo bueno hice lo que podía nunca se completó tres misiones no está mal miramos que me dan estos créditos quizás desbloquear un nuevo personaje y pues sí desbloqueado un nuevo personaje hay que probarlo elige un gran eléptico me pregunto quién saldrá creo que escogeré a la abejita bueno comienza la segunda ronda hay que no sube el anciano creo que si se puede bueno mientras espero vamos a poner pausa hay que no hay paredes no me fijé no sabía eso puedo matar al primo vamos a meter el primo casi nos anota el gol casi nos la mete el balón estoy oyendo ruidos quizás debería ir a ver parece que no fue nada ¿es un mapa de balón bral otra vez? tardaron mucho en escoger si puse la cámara si puse la cámara no que nos vamos a notar gol estuvo cerca hay que estoy oyendo ruido tengo que ir ahorita voy a ir a ver ¿qué pasó? no sé si es que está dando miedito ¿se puede? si se puede vamos 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 golazo perdón dice decir golazo que si se están oyendo ruidos en el techo debe ser un un animal un gato o algo así mmm 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 casa estelar esta es la de matar mmm 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 bruca fuerza a uno bueno si es lo que hay mmm 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 hay un bajón de corriente espero que no se vaya a ir la luz con ese fran no creo que tengamos muchas esperanzas dole 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 no estuvo cerca dale group no el group fallo estúpido group no se puede remontar esto no se puede remontar esto cuidadito fran cuidadito fran eso estuvo bien eso estuvo bien eso estuvo bien ahora eyj no 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 metí la pata ahí Cuidado Frank Que si matan al Frank perdemos Frank no hagas una mala jugada No me van a matar Dale Brook tu puedes No puede ser Bueno se intento Probaremos una vez mas a ver si completo la misión Me ha tocado noqueo no soy muy bueno en este modo de juego No pueden ser repartidos No quiero pero No me gusta este equipo Esperemos que se pueda hacer algo No esto inició mal El Bull ha ido directo a suicidarse Ay que ya se me había olvidado por completo que es noqueo Bien Ahí esta el Colt Se puede ganar Hay que ir con cuidado Va a saltar probablemente Lo tengo Se me escapó Creo que si puedo ganar Si tiro por aqui Me estoy poniendo nerviosa No 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 El veneno puede servir Tengo que mantener distancia Por aqui va a salir No Por aqui se puede Ah no puede ser Estan escondidos ahi los tres juntos El Bull se ha vuelto a suicidar Me reventaron Me reventaron Creo que esta partida se ha perdido Pero Aún puede ganar verdad Verdad Dale Dale Esto no termine hasta que termine Todavía se puede ganar ¿O no? Pinche juego estupido